Hola amigos, sean bienvenidos a la séptima guerra de la alianza de los quesitos, así es, y esta vez nos enfrentamos a una alianza que se llama Carmageddon, ok? Bueno, me tocó ser backup en la primera sección, pero como no se había unido todavía a nuestro compañero de la línea 4, decidí bajarme a este Silver Surfer para tener un poquito más de peleas, ok? Ok, entonces fue una pelea larga, de hecho la mayoría de las peleas del quesito por lo general siempre son más largas, porque pues en esta cuenta es recientemente creada chavos, entonces no tengo todas las maestrías desbloqueadas, de hecho hasta me sobran unos cuantos puntos de maestría que no he podido colocar en las maestrías buenas, porque pues no tengo tantos recursos para utilizar en las maestrías. Y bueno, entonces el daño que hago es reducido comparado a la cuenta principal, obviamente, y pues, pues ustedes saben, Doctor Doom es una muy buena opción para bajarse a Silver Surfer, le anulan las ventajas que va aplicando, lo único, el único detalle podría decirse que es pues inmune a incineración, entonces la incineración de Doctor Doom no le hace daño, pero de todas maneras los golpes críticos igual y sí, entonces, pues al final me fue muy bien en esta película, La pelea chavos era un Silver Surfer de rango 5, perdí apenas y 8% de vida, no, no perdí mucho, me pude haber curado en este nodo, pero no tengo la maestría de voluntad desbloqueada, entonces, pues bueno, este void ya no le di yo, me pasamos, me tocó darle a este mollo de subjefe, Y pues, como ustedes saben, también en la cuenta del quesito tengo a Quake, entonces, pues van a ver bastantes peleas de Quake a lo largo de este término de temporada. Pues ustedes saben, ya saben cuál es la movida con mollo, es tratar de siempre cumplir todas las misiones de los tokens que van saliendo, entonces, por mala suerte, tuve mucha mala suerte en esta pelea, porque los tokens que fue consiguiendo los consiguió rápido, Y hasta me llegó a aplicar dolor, entonces, sí, fue un problema, pero perdí 26% de vida, pero no morimos, que era lo importante, ¿no? Y pues ahora, para la segunda sección, chavos, me tocaba darle a este Dark Hawk. Sí, chavos, muchos de ustedes lo vieron ayer, fue ayer o antier, fue una pelea sumamente mala de mi parte, me enfoqué tanto en que no me aturdiera el aturdimiento invasor, que olvidé hacer los parries bien, Entonces, cuando tú fallas al aplicar una parada con tu luchador, el enemigo tiende a utilizar su gancho, entonces, el gancho de Dark Hawk es muy largo y agarra un buen rango de espacio, ¿ok? Entonces, pues, sí, me terminó golpeando el primer gancho y me quitó casi toda la vida, chavos, porque, pues, muy rara vez me potencio yo en la alianza de los quesitos, Por lo general, si voy a bajar un jefe, ahí sí me potencio, mientras no, y creo que ese fue el error, y vean nada más, ¡uh! Justamente, lo aturdí, me aturdió, y la conmoción no lo mató, amigos, ¿quieren ver con cuánta vida se quedó? Se quedó con 300 de vida para que se muriera ese Dark Hawk, amigos, un terremoto más, vean, 362 de vida, un terremoto más que se hubiera aplicado en el momento de hacer la conmoción, Y lo mataba, y no daba esa baja, amigos, y yo así de que no puede ser, ni modo, primera vez que me muero contra un Dark Hawk, pero bueno, sí, en fin, pues, ni modo, la primera muerte, no de la temporada, porque he muerto anteriormente, En esta cuenta del quesito, más riesgo más, hago peleas que, pues, obviamente, en la cuenta principal no haría, y bueno, este, pues, a esta pelea me tocaba darle al Vision Arcus, Era un Vision Arcus rango 5, si no me equivoco, y pues, Doom es un counter perfecto para Arcus, chavos, para este Megamente, porque le vas robando ventajas, Doom es una demolición, por lo tanto, no te va a aplicar lo que es la ola de frío, le robas poderes, el problema de cuando le robas poder, es que el poder de Vision Arcus, No puede ser robado completamente, entonces, eso complica muchísimo la pelea, y vean lo que pasó, ¿vieron? Terminando luego mi especial, corrí hacia él, lo ataque en defensa, Con tal de que no me utilizara el especial 3, para que no perdiera vida, no iba a morir, pero iba a perder bastante vida, entonces, pues, salió todo perfecto, si no, uff, imagínense, Ahora, me tocaba darle a este Havok, en el siguiente nodo, en el que si me golpea en defensa, va cargando poder, aparte, Havok es, eh, tiene su propio acopio de poder, Entonces, tarde o temprano, termina consiguiendo una barra de poder, entonces, ¿qué es lo que yo hago siempre? Tratar de que cuando consigue una barra de poder, lo aturda, y cargarle el segundo poder, Y amigos, sí, no estoy muy potenciado, y este es un Havok, rango 3, esta pelea fue increíble, a mi parecer, aunque sea con Quake, que, eh, tiende a ser lo mismo, Esta pelea es muy difícil, porque tienes que controlar la pelea, el poder del enemigo, y justamente baitearlo para que te tire especial, y luego continuar Quakeando, Entonces, la verdad, imagínense, ya llevamos casi 2 minutos, y todavía no muere, justamente murió, antes de que llegáramos a los 2 minutos de pelea, y lo matamos, Entonces, ahora me tocaba bajarme a este Modok, originalmente iba yo a utilizar a Quake, pero me acordé que aquí no me pueden golpear en defensa, porque carga poder el enemigo, Entonces dije, ok, vamos a aprovechar este beneficio de Doom, lo tengo duplicado, por lo cual, en este nodo, activan un acopio de poder del enemigo, cada que está lejos de ti, Entonces, como le aplico entorpecimiento, se lo robo, porque cada vez que tú la anulas con Doom, un efecto de acopio de poder, lo robas, y lo conviertes en poder para ti, Entonces, como vieron ahí, conseguí rápido 3 barras de poder, y ahora lo único que me debo de preocupar de este Modok, es su propio bloqueo automático, Que bien, no me hace parry, no me hace parada, pero, sí que se puede complicar, entonces, aprovechando también que este Modok está sin duplicar, Pues, tarda más en regresar su escudo, entonces, pues al final, sinceramente, diría yo que fue un muy buen luchador, Doctor Doom, para bajarse a Modok en este nodo, chavos, nunca había utilizado a Doctor Doom, sinceramente, Pero, la verdad que me convenció, como un buen counter en contra de Modok en este nodo, a pesar de tener desventaja de clase, chavos, Vean nada más, era un Modok, no sé si rango 3, creo que era rango 2 nada más, nos lo bajamos, no tuvimos ningún problema, Y ahora sí, amigos, llegó el sufrimiento, si la de Darkhawk fue una manqueada, esta de aquí, chavos, fue otra, Pero, no pude hacer nada al respecto, y ahorita van a ver, ¿por qué? Porque, para empezar, en esta pelea, yo no utilicé potenciador de vulnerabilidad, cuando tú peleas a Dragon Man, Sobre todo en este nodo que es inmunaturdimiento, tú necesitas activar el potenciador de vulnerabilidad, por si te llega a tirar el especial 3, Entonces, la otra desventaja que yo tengo, es que lo ataqué cuando su fase de veneno estaba activa, Entonces, ¿qué es lo que pasó? Conseguí desventajas de envenenamiento y perdí casi 30% de vida, poquito más de 30% de vida, Entonces, después ya no quiso utilizar especiales, era inevitable, inevitablemente tuve que cargarle el tercer poder, Tiré el mío y dije, esperemos, y pueda aplicar la del Vision Arcus, atacarlo y que no me tire el especial 3, Pero, justamente, corrí hacia él y me tiró el especial 3, amigos, me tiró el especial 3 y vean nada más, O sea, sobreviví, sobreviví, ahí va, me quedó como 5% de vida y dije, el problema que voy a estar arrinconado, Él es imparable y tiene imbloqueable, entonces, intenté eludir todos sus golpes, pero hizo un combo de 2 y de ahí me atacó, Entonces, no pude hacer el eludir de los 5 golpes, que sí estoy más o menos acostumbrado y me terminó matando, chavos, Y vean este error que cometí, todo por no querer revivir, no gastar más objetos, Dije, le queda 19% de vida, Doom debe de poder bajarlo, y luego, luego, iniciando la pelea, que cometo ese error, Que me termina golpeando, no perdí mucha vida, afortunadamente, pero vean nada más, Pensé, sinceramente, amigos, pensé, que solamente podías conseguir desventajas de incineración y envenenamiento con contacto físico, Vieron que el especial 1 que tiré, me dio 3 incineraciones, que terminó liquidándome casi toda la vida, Y vean nada más después, dije, ching, nada más le bajamos 7% de vida, estamos que morimos, Y sí, nos terminó matando, no sabía que también los golpes de proyectiles y así, también te causan las desventajas, Ni modo, fue una baja estúpida, la verdad, afortunadamente, en que Sobi, pues, a veces la regamos y terminamos dando bastantes bajas, Pero el enemigo termina dando más ventajas, más bajas, entonces, terminamos teniendo más ventaja, Entonces, al final, terminé utilizando a Quake, ya había conseguido su primera barra de poder, Pero le queda poca vida, lo logramos bajar, aunque sea, rescatamos un bonus, Y terminamos muriendo 3 veces en esta pelea, en esta guerra, amigos, en la guerra de los quesitos, Ha sido por lejos la peor guerra que he tenido, y va a ser la primera guerra que se va a subir, Vaya manera de comenzar, ¿verdad? Y, pues, sí, terminamos ganando esta guerra, chavos, terminamos ganando esta guerra, Todavía no he checado en qué posición exactamente estamos, Pero, probablemente, es posible, Todavía no estoy 100% seguro, pero si ganamos todas las guerras que faltan, Podríamos subir al Platino 2, ¿eh? Podríamos subir, pero estoy segurísimo que de Platino 3 ya no nos baja nadie, 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 esta alianza, amigos, que ha sido formada poco a poco, Se ha ido uniendo la gente, seguidores, suscriptores, la verdad, muy buena alianza, chavos, Probablemente, al término de la temporada, reclutemos gente, quién sabe, Y, pues, sí, al final terminamos muriendo 46 veces, Y el enemigo de Carmageddon terminaron muriendo 71 veces, Aparte, teníamos ventaja de diversidad, como por 9 bajas, Entonces, muy, muy buena victoria, a pesar de que, pues, morimos bastantes veces, Pero, hay que tener en cuenta, chavos, Que esta alianza tiene casi 50 millones de potencia, Ninguna, no hemos topado, no nos hemos topado en toda la temporada con una alianza La misma potencia que nosotros, La única era como de 31, 32 millones, Y nosotros tenemos 28 millones, Entonces, para estar ganando este tipo de guerras, la verdad, muy, muy bien, Entonces, amigos, esto ha sido todo de mi parte, Ya saben que si les gustó este primer video de los quesitos, Dejen su like, suscríbanse si no se han suscrito, Y activen la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video, Y, sin más, me despido, felicidades a todos los MVPs de mi alianza, Los dos oficiales, Eric y Rafux, Y el compañero de Houseplay, Entonces, nos vemos, amigos, cuídense mucho, Bye.